No tires, piensa en BOA A BOA no os preocupéis que la saca Y quien no saque a BOA No se merece mis respetos ¿Dónde la has puesto? Mira la foto que te he pasado por Discord, ¿dónde la has puesto? No la he visto, o sea, no la veo Ahora ¡Oh, mamá! Pero es que me enseñas esto y me pides que no tire Me enseñas esto y me pides que no tire Los tres en uno What the fuck Los tres en uno Los tres nuevos RRs en uno Are you sure about that? No lo sé, tío Voy a tirar, ¿a quién pretendo engañar? Vamos a tirar y seguimos farmeando el TM Antes de seguir haciendo gilipollas, ¿vale, gente? Vamos a ver si tenemos suerte y nos sale un buen Legend Y si no nos sale ningún Legend Pues mira, mala suerte es lo que hay Salve mi Resha por ahí, ¿eh? ¡Gatito! ¡Gatito! ¿Gatito era Legend garantizado? Creo que Gatito era Legend, ¿no? Sad Ending Uno Dos ¡Sé! ¡Forge! ¡Ojo! El primero El primero Sugar Y el resto son Todos los RRs del Medio Nilla Aunque sea ¡Ooooh! ¡Puta madre! ¡Y me sale bien! ¡Me sale bien! ¡Let's fucking go! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Let's fucking go! ¡Me sale bien! ¡Siempre me sale bien! ¡Sí, joder! ¡Sie es un jacete! ¡Soy un genio! ¡Me cago en tu prima! Y ahora dame un par de Dame un par de RRs, por favor No entiendo nada Pero debería insultar Sí, supongo que sí Es un muy buen capitán Ahora, por favor Dame uno No pido más de uno Por favor, no pido más de uno Por favor No pido más de uno No, por favor Por favor No pido, por favor Dame uno ¡No! ¡Dámelo, joder! Que si no, no me sirve de nada Haber tirado en este banner ¿Qué quieres? ¿Uno de los tres RRs nuevos? ¿Y Chi-ji, Yonji o... O Niji? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Que me lo como, tío! ¡No! Se viene la F Se viene la F ¡No! Borra caché y te deja repetir multis, ¿sí, verdad? La buena y la mala suerte unidas en la misma tirada Sí, tío No, no hay, no hay que, no hay que, no hay que seguir, no hay que seguir La de 30 está bien por si suena la flauta, pero no hay que seguir No entiendo nada, ¿son buenos? Eh, son buenos O sea, los que han salido no es que, no, o sea, no sé si son malos como tal Ya sabes que cuando hace pop, no, pero hay que intentar no hacer, hay que intentar hacer stop A ver, el gato, el gato ya hemos dado por hecho que, ¡ah! que tiro el móvil El gato ya hemos dado por hecho que, que, que significa legend ¡Anuncio! ¡Bien, bien! ¡Suscribidos, gilipollas! Ya no vengo, voy a poner los cascos a cargar Yo no sé qué votar, si sí o si no Vale, así que reza todo lo que sepas porque salgan esas estrellas Va a salir Sugar Ay, la hostia No sé qué votar, chavales, ¿qué voto? ¿es ciego o no? Eh, no Que va a salir sugar, que no os preocupéis Que va a salir bien, va a salir bien, va a salir bien Ya jugaste a los Duny, ya volteis, lo he jugado mil millones de veces Yo confío Es que confía, bien hecho, bien hecho, bien hecho Confiáis en mí, bien hecho, gente Si hay un 83% de no, ¿por qué? Yo confío 1% de fe, eh, no da igual No, no 99% de fe, 1% de probabilidad Bueno, es lo mismo, o sea, 1% de fe, tal vez A ver, cómo se hace esto, vamos a ver Votando a todo el mundo, ¿no? Votando a todo el mundo, ¿no? Y luego en el chat Vosotros votad al sí Porque si os lleváis el sí, os hincháis ¿Sabéis? Hace, yo si quieres te agrego y te dejo mi sugar Me parece correcto Me podéis agregar Que me agregue quien quiera Al resto se calentó Ya está puesto Aún queda un poquito para terminar la encuesta 123.000 Como salga Es que me tiene que salir pa' joderos Es que me tiene que salir pa' joderos No quiero ser el nuevo lucho A ver, yo he visto Hay un grupo del Telegram Que le han salido Tres sugars En dos multis, creo que ha sido Ese pavo Ese pavo Ha hecho una bonita Lo que viene de Felación A las altas esferas Vale, ya está la encuesta, gente Vamos allá Pero tres sugars En dos multis O sea, es ¡Uh! 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 Bueno, ya que estamos aquí No hay de suerte Yo he confiado Yo... Yo he confiado ¿Are you sure? Definitivamente no Pero vamos a ver que sí A ver, no tengo Como salgan las estrellas Hermano, cierro el 10 ¡UMI RESHA! ¡UMI RESHA! No hay estrellas No hay estrellas No hay estrellas Es mejor que salgan todos... Bueno, ¿qué queremos? ¿RES o LESHA? ¡Todo oro, tío! ¡Todo oro! Vale No ha salido... No ha salido... ¡Nos conocemos nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno! ¡Oh! 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 ¡No, chicos! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Y nosotros no te escribimos! Y te quitas los cascos y todo, ¿no? ¿Eh? ¿Te imaginas que ahora te toca touch? El único que te falta Pero claro, me tengo que mutear y todo ¡Uf! ¡Qué follero! Espera un segundo Vale, voy a quitarme los cascos ya Y cuando tal no miro Y luego me los pongo Voy a hacer... Voy a hacer... ¡Oh! 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 ¡Oh, me lo creo! Que le va a salir bien ¡Ha valido! ¡Ha valido! ¡Ay! ¡Era yo! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Yo he dicho Ichigi! ¡Ah, yonki tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Bueno, todo este no vale, vamos, ni pa venderlo ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo os agrego? En plan, a los BTC Espera, vamos a centrarnos en el... En el Legend Que creo que viene ahora Si, si no, si lo digo porque conforme salga el Legend me tengo que pirar ¡Ja, ja, ja! ¡No, tú no, gilipollas! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ojo! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! A ver... ¿Cómo podemos? ¿Qué sé? Eh... Son legendarios O sea, son... Los personajes... Legendarios A ver, un segundo Creo... De la historia Creo que no es... Creo que no es Sugar porque tenía un poco de voz de hombre y se ha seguido escuchando Entonces estoy bastante en estos personajes ¿Qué clase de Sugar engordado es este? Si hiciese un libro de historia estos personajes saldrían en él ¿Cómo se cambia la predicción? ¿Cómo se cambia la predicción? ¡Cómo le...? La gente poniendo Vamos, let's go Ganamos, gente ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? Dime Eh... Luego si eso... Como tú me diles de amigo, diles tú mi idea porque yo me tengo que pirar, ¿vale? Si lo peor es que ya tenía este personaje tío Es que encima me ha salido lo único que ya tenía tío ¡Vaya bien, chavales! ¡Para luego! ¡En el once hay esperanza! ¿Cómo te salga otro Yonji? ¡Nooo! Nada, salte Ni G por lo menos ¡Hostia! Un veto de mierda No... 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 Casi, eh Vamos a por estos dos multis Eh... Mucha que desoblan por darle espectáculo a esto Tiene que salir... Digamos que si sale... Digamos que si sale Sugar me voy feliz, obviamente Tiene que complicarse la cosa bastante para que salga Sugar Pero bueno... Aquí no tiene buena pinta, la verdad ¿Una? Nada... Me da a mí que no es, gente Me da a mí que la primera... ¡Ojo! Un Legend Bueno... Ojo, predicción, es verdad Se me ha olvidado la predicción Yo no voto Yo no voto más Espero que al menos salga Sugar Sí, la verdad es que sí Y si sale... Si sale Ichigi y... Y Niji Yo también me voy muy feliz, eh Si sale Ichigi y Niji Yo me voy muy feliz Ese Petro es bueno Petro ¿Ojo? ¿Se viene? ¡Ojo! Este... ¡Ojo! ¡Let's gooo! ¡Si! Triunfada 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 Let's gooo Triunfada Lo siento por lo que perdiste y los puntos antes, lo siento mucho Lo siento mucho Lo siento mucho Buenísima, buenísima Eh... Bueno, a ver... Mira, otra Otra Para saludar Ahora si sale un Ichigi o un Niji Ya... Sería bastante bueno Pero bueno, no tiene pinta No tiene pinta Tiene una puta floristería en el objeto Y el último es... Y el último es... Es Yonji Pero bueno, tiramos el... El siguiente también, obviamente ¡Dadme mis putos puntos, cabrón! ¿Queréis hacer apuesta para esta última? Yonki, haz apuesta para esta última A Yonki le tendría que doblir hasta la sub que ha regalado Porque no ha dicho nada Que te sale Sugar Let's gooo Ahora entiendo que con Sugar sería bastante más fácil el evento de Mori O sea, de Kuma, ¿no? Sí, sí Entiendo que podría hacerme doble Sugar y algo tocho Por ahí Sí, sí, sí Y algo que te den Nada, podéis apostar, gente Podéis apostar A ver, cargé a puntos Pidiendo los puntos quizás es un poco... Es que ha puesto de apuesta Vas a hacer volver a jugar al OPTC El OPTC bola mucho, Ángel Luis, tío No sé... Sale azúcar ¡Otra azúcar! Vamos a poner otra azúcar La semana que viene me das una bendición lunar y en paz Bro, que esto... Que te lo has jugado tú Como salga otra azúcar, tío Hay más apuestas a que sí que sale que no ahora mismo, eh Hay gente más confiante Yo voto que no, es que ahora va a seguir que sí, a ver Ay, creo que la ha quitado Creo que ha quitado la encuesta Hombre ¿La has quitado, Yonki? Si te sale Power Ranger rojo Si antes dije que te salía azúcar Ponemos a que sale Ichi Yoniji Técnicamente es bastante más sencillo que salga Ichi Yoniji y que salga azúcar Vale Mejor, vamos a ver Vale, voy a ponerle los candados a los que no... A los que no tenía Y es que ya la que voto, es que no sé qué votar ¿Qué había? ¿Sale Ichi Yoniji? Vale, sí o no No me ha salido... En tres multis no me ha salido ninguno, eh En tres multis no me ha salido ninguno Pero esto ya es más probable Esto ya es bastante más probable Es que no sé qué, es que... Es que voy a votar a que sí o a que no Y si voy a votar a que no, va a ser que sí También es un punto Ahora sí, sale el rojo, voy con todo 80 puntos y que sí, obla Joder, poco a poco ¿Cómo se sube aquí la apuesta? ¿Cómo se sube aquí la apuesta? Dieciséis casas que sí, cincuenta y seis casas que no Cuenta uno o los dos No, cuenta uno, o sea, cuenta este O sea, si en este multisaco o a Ichi Perdón, o a Niji o a Ichi Ganan el sí, y si no lo saco, ganan el no Ya está, no hay mucho más No hay mucho más lío Hay bastantes posibilidades, porque son el RRs Es que voy a aportar 1000 al no No le había puesto el favorito Gente, ayuda, ¿qué hago? Me da rabia Fenix, porque me gusta mucho más El arte de cinco estrellas de... De Sugar que el de seis Ya, sí, a ver también Me gusta muchísimo más De hecho, el día que... Bueno, Sugar fue un legend votado por la comunidad Porque estaban Sugar y un par de personajes más Y cuando salió este arc, pensábamos que era el de seis Pero no, era el de cinco Triste Cuenta uno o los dos multis Es que solo voy a tirar uno más Es que tened en cuenta que solo voy a tirar uno más Entonces, ¿cómo hablo de los puntos para el multi? ¿Tipo el cooldown para tirarlos dentro de sí mismo del juego? A ver, no, la cosa es que ahora mismo no puedo tirar, Kage O sea, quiero decir, yo ahora mismo... O sea, si tú me tiras el multi por la cara Yo estoy obligado a tirarlo Pero yo ahora mismo no puedo tirarlo, ¿sabes? Porque no tengo gemas O sea, si tú ahora mismo me tiras el multi por la cara No tengo para tirarlo, ese es el problema Y me haría una putada de Oye, métele pasta, oye, no Es que este juego meterle dinero es un robo a mano armada, ¿sabes? Si vas en el lanatsu, tiras un multi, pues... Le meto un pack semanal o un pack mensual y... Y tal, pero es que en este juego te sablan Un multi creo que son... Veintialgo pavos ¡Bueno, gente! Se llegó la apuesta, vamos a ver... Vamos a ver si hay suerte Ahora ya no me importa que salgan Legends Ahora, de hecho, prefiero que no salgan Legends Aunque... Ahora, con estrellas y todo, ¿eh? ¡Eh! ¡Brilla la taberna! Para como salga otra sugar ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos! Yo creo que igual un Legend, de igual manera, debería salir O no, igual no, vale ¡Eh! ¡Y chillon inteligente! ¡Yamante! ¡Gas tiro! Cuando se vaya a ir el TM, ya tendrás gemitas y podrás tirar a sus banners ¡Eres una mierda! ¡Oh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Bueno! No sé quién coño Sí, que viene de la peli de Strong World El banner lo elijo yo, ¿eh? Recordad que el banner lo elijo yo, este no lo tengo ni de coño Tío, ni chigini ni ii, ¿en serio? ¿Tío? Tío, de verdad Chat, chat Quedan el 11, quedan el 10 y el 11, se confía Tío, ni chigini ¡Mira! 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 No, me lo creo No, no, estoy... Hala, pues ya puedo hacer del equipo, 100% No, me lo creo El problema es que sigo teniendo problemas con el super ataque del... Nada, con su guard va a sobrado Ni chigini, ni ii, tío ¡Cuatro multis! y solo me ha salido el subnormal de Yonji, tío Y dos veces, además Tío, qué triste Estoy triste, joder Bueno, te has ido a jugar Sí, a ver, contento, obviamente Triste dentro de la contentuación Gracias